Hola, soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Atresistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado ¿Qué es un DevOps? y en el que nuestro compañero Torsten Plums va a hacer un recorrido por este rol, el rol, la figura del DevOps y lo que puede aportar a las organizaciones en las cuales cada vez más está teniendo acogida y se está consolidando como una figura esencial para asegurar la correcta puesta en marcha de las aplicaciones su explotación y en definitiva para, como él mismo nos va a explicar hacer mejorar la comunicación y la colaboración entre los departamentos de desarrollo de sistemas y de calidad bien, antes de dar paso a Torsten quiero solamente ocuparos unos pocos segundos contándoos quiénes somos, quiénes atresistemas como podéis ver aquí, somos una empresa que lleva 20 años en el mercado cumplimos 20 años ahora en 2014 nos dedicamos a la consultoría, a los servicios de IT y al desarrollo de software principalmente para grandes empresas de prácticamente todos los sectores pero bueno, pues siempre se nos conoce por nuestra fortaleza en los sectores financiero y asegurador principalmente somos ya más de 450 personas el ejercicio 2012 lo cerramos con 21 millones de euros de facturación los datos de 2013 todavía no son oficiales pero afortunadamente podemos hablar de crecimiento también en este último ejercicio y bueno, pues prestamos nuestros servicios desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza Zaragoza que es bastante reciente fue una oficina que se abrió a finales del año 2013 lo cual es otra demostración de que bueno, pues seguimos en la senda de crecimiento incluso en esta época tan compleja para hacer negocios como podéis ver aquí, somos partners de los principales fabricantes desde luego de los grandes fabricantes como Oracle, IBM y Microsoft sin duda, pero también de otros fabricantes muy interesantes como Atlassian, somos un Atlassian Expert desde hace un par de años y además estamos teniendo una magnífica experiencia trabajando con sus productos, con sus herramientas que hacen la vida más fácil a los equipos de desarrollo y nos ayudan a todos a crear mejor software al final del día como os digo, no quiero robarle más tiempo a Tosten así que solamente voy a aprovechar para mencionar Tosten, podéis ver aquí, es arquitecto de soluciones en Atresistemas probablemente una de las personas que más han pensado sobre el rol de DevOps y que tiene muchísimas cosas muy interesantes que contar pero bueno, como lo más interesante justamente es que lo cuente Tosten voy a darle el control del webinar y poco más por mi parte nos veremos al final de su intervención en el turno de preguntas y respuestas no olvidéis ir enviando vuestras preguntas a medida que se os vayan ocurriendo para que ya las podamos clasificar y que Tosten las conteste al final de la exposición lo dicho por mi parte, nada más muchas gracias a todos y nos vemos en el turno de preguntas Muy buenas tardes a todos pues entramos ya en la cuestión que es un DevOps y en qué nos puede ayudar en primer lugar, de dónde viene viene del inglés de Development and Operations que se podría traducir al castellano Desarrollo y Sistemas en general en sus actividades se incluye también la calidad yo he separado aquí estos tres pilares perdón porque normalmente lo que nos encontramos en las empresas grandes establecidas son departamentos separados de Desarrollo, Sistemas y Calidad y un DevOps como ya se ve en el diagrama intenta ser un puente un embajador entre estos tres mundos entonces sobre todo un rol de una o varias personas pero dos, tres como mucho con un conocimiento y visión eso es muy importante de tener en cuenta que no vale cualquiera ¿vale? necesita conocimiento tanto funcional como no funcional conocimiento del cliente y visión hacia donde va el mercado y los productos pero veremos primero nos podríamos preguntar ¿pero hace falta de verdad un DevOps? ¿lo necesito? pues yo creo que sí porque yo parto digamos de la experiencia ya más de 10 años en España más de 60 clientes y siempre existe una realidad que de una manera u otra y muchos podrán decir pero ya he resuelto todo tengo mi departamento de calidad tengo mi departamento de sistemas y me va más o menos bien aunque tengo ciertas incertidumbres pero bueno lo que yo detecto y yo he trabajado tanto en proyectos de desarrollo como en equipos de administración de sistemas el trabajo real técnico se parece mucho más a un trabajo que yo llamaría desde las trincheras donde la pelota o la patata caliente se pasa de un lado a otro y al final se busca un culpable pero no la solución y al final el último a quien se ayuda es al negocio para dar valor he buscado ya es bastante conocido esa comparación de visión de un departamento a otro y lo he cambiado un poco sobre todo primero vamos a ver un poco cómo ve cada departamento a otro por ejemplo cómo se ve el desarrollo a sí mismo pues como científicos todo muy controlado vamos unos expertos cómo ve sistemas a sí mismo pues como una persona que tiene que detectar el crimen de antemano el pre-crime y el departamento de calidad normalmente se ven como los únicos héroes y los últimos que pueden hacer llegar la justicia al mundo del software y luego digamos lo que es lo que complica todo el trabajo y lo que hace de verdad requerir un DevOps es la torsión de la visión de los departamentos de los demás desarrollo ve a sistemas como unos frikis que que están en el sótano ven a calidad como alguien que les destruye lo que llevan hecho durante meses o años sin preguntar ni nada y por otra parte sistemas ve a desarrollo como hormigas que están trabajando que no se comunican entre ellos y al final cualquier pregunta que no saben de nada y lo mismo ocurre con calidad sistemas ve a calidad como alguien que da informes muy bonitos pero que no tiene mucho que ver con la realidad tal y como lo ve sistemas por ejemplo en producción y por otro lado calidad está ya muchas veces muy desacoplado del día a día de desarrollo lo ven como un niño jugando y probando y también de la parte del sistema lo ven como un call center que responda a peticiones entonces claro la verdad y la realidad como siempre está en medio de todo entonces otro punto que nos podemos preguntar ¿hace falta de verdad un DevOps? pues me ha gustado mucho esta frase del señor Cherky que las instituciones tratarán de preservar el problema para el que ellas son la solución vale que aquí vemos esta frase lo puedo confirmar eso lo he vivido en muchos clientes que se dan cuenta anda mira si yo soluciono esto para siempre pongo en peligro mi puesto de trabajo entonces eso puede complicar un poco luego el trabajo luego veremos más sobre ello otra vez hace falta un DevOps que tenemos en producción un producto software yo lo he puesto como un fuego con un poco de gasolina al lado es decir peligro eminente que visión tiene sistemas de ello ellos intentan apagar el fuego como puedan incluso a veces no pueden echar agua solo aceite porque tienen muy poco control mientras tanto desarrollo ha desaparecido y mira por otro lado ya no es existente y encima cuando se intenta preguntar a alguien dicen ah yo no he encendido el fuego yo no he puesto nada en producción entonces que intentan mitigar un DevOps de verdad es sobre todo confusión entre los tres departamentos y la acusación lo que ya he mencionado que uno intenta pasar la pelota al otro lado pero no intentan solucionar el problema lo conocéis me ha hecho mucha gracia lo de la ninja ahí que en local ha funcionado pues ahora es problema de producción es un poco claro nos echamos a rir a lo mejor pero es muy triste y lo puedo confirmar con la realidad vale un DevOps también intenta mitigar lo que esta frase de Conway que se llama Conway's Law describe bastante bien las organizaciones que diseñan sistemas están limitadas a producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de estas organizaciones entonces eso también se ve porque muchos de los problemas de desentendimiento se manifiesta mucho antes en organizaciones jerárquicas por ejemplo y también el diseño de arquitectura de software y sistemas que se puede encontrar en empresas que llevan una estructura muy jerárquica es bastante distinto a empresas muy planas hablemos un poco de del contexto de trabajo de un un DevOps cuando un DevOps intenta mitigar las problemáticas que acabamos de ver siempre está metido en un contexto cualquier acción o mejora que luego veremos está siempre envebido en un contexto cualquier actuación sobre un activo software en las empresas siempre está envebido en un presupuesto en una planificación porque tiene un coste y ahí no digamos puede importar pero no es digamos la raíz del problema si externalizamos o no o si trabajamos con proyectos cerrados o proyectos ágiles etc es más bien la pirámide que vemos ahí de los cuatro puntos tiempo alcance calidad y coste si muevo por un lado se mueven los demás entonces lo que ocurre muchas veces en las empresas que no se define no se define niveles de calidad entonces se obvia se confía en que el proveedor o el equipo va a dar calidad y luego ahí se añade cambios de alcance costes se intentan bajar y el tiempo también disminuye pues la calidad no puede surgir automáticamente ¿vale? en la mayoría de los casos a lo mejor alguno de vosotros ya está empleando metodologías ágiles y intenta automatizar el ciclo de vida y lo controla y ya tiene ciertas medidas revisión estática pruebas unitaria pruebas de humo muy bien ya practicas agilismo muy bien pero ¿qué pasa con sistemas? la parte de sistemas muchas veces la mayoría de los clientes donde he estado se deja como aparte y sin hablar de calidad ¿vale? lo que quiero decir aquí es también los los contratos solo ven la parte de desarrollo no ven muchas veces la parte de sistemas ni la parte de calidad los DevOps ¿nos pueden ayudar? sí siempre que les dejemos cuestionar y cambiar el status quo lo que quiero decir aquí depende mucho de la actitud y voluntad en una empresa me ha gustado me ha gustado mucho esa frase de Kali Gibran un poco de conocimiento que actúa vale infinitamente más que mucho conocimiento en activo es decir si la la filosofía de una empresa el ambiente que hay de trabajo impide que cuando alguien ve que pueda mejorar algo si la forma de estar de la empresa el ambiente lo apaga pues entonces es muy muy difícil que un DevOps pueda ayudar en algo ¿dónde hace falta un DevOps? más o menos está claro en cualquier sitio donde se pueden detectar los dichos abismos entre los equipos de desarrollo sistemas y calidad también me ha gustado mucho esa frase de Albert Einstein que el respeto irreflexivo por la autoridad es el mayor enemigo de la veracidad y eso se vive día a día en empresas jerárquicas que encima tienen a lo mejor un alto nivel de externalización por parte de la administración de sistemas de desarrollo y en calidad si tienen algo de calidad se ven menos externalización pero ya en desarrollo de sistemas se nota mucho entonces ya llegamos pero ¿qué hace un DevOps? primero un DevOps actúa con la ventaja de tener un conocimiento horizontal que siempre gana al vertical es decir un DevOps a lo mejor no es el super experto en un servidor de aplicaciones o un sistema operativo o un lenguaje de programación pero sí que es experto en arquitecturas de empresas y a lo mejor también de buenas prácticas de arquitecturas de desarrollo frameworks etcétera no solo desarrollo sino también sistemas que tiene que tener una visión de cómo trabaja sistemas cuáles son sus necesidades ¿por qué considero esto tan importante? porque yo lo he vivido muchas veces que desarrollo por ejemplo ha comunicado durante semanas o incluso meses con sistemas y no consiguen desplegar en el entorno que sea muy bien hago yo la misma pregunta como los sistemas me perciben como alguien de sistemas responden responden de otra manera y suena un poco raro pero si los equipos están tan separados en muchos casos ni siquiera desarrollo tiene visibilidad quien administra el sistema hay una frontera de un servicio encima no hay una persona no hay una cara nunca y eso complica mucho las cosas alguien puede decir que venga podemos definir todo ¿sí? hasta cierto punto porque el problema normalmente es que el powerpoint siempre compila y el papel lo aguanta todo lo que intenta hacer un devops es cambiar en la organización la forma de trabajar para potenciar valores y servicios es decir para no cuidar las islas funcionales sino trabajar en un servicio eso conlleva identificar los servicios importantes para la empresa y unir por ejemplo si la empresa trabaja por proyectos pues asignar tanto gente de desarrollo sistemas y calidad al proyecto incluirlos luego podrá haber rotación pero es un poco romper esas islas funcionales ¿vale? ¿qué quieren hacer los devops concretamente? se podría resumir en estos cuatro puntos los devops quieren desarrollar y probar contraentornos parecidos a producción cuando digo parecidos igual igual a lo mejor no a nivel dimensionamiento a lo mejor no a nivel calidad del dato pero a nivel infraestructura y nivel de integraciones a lo mejor sí desplegar con un proceso repetible y fiable si este proceso al principio puede ser manual pero el objetivo claro es automatizarlo para eliminar errores y también si yo lo automatizo de una forma mantenible ya casi no hace falta documentar el despliegue porque el automatismo se puede autodocumentar monitorizar y comprobar la calidad operacional eso es digamos la el puente hacia producción para poder sacar una retroalimentación de la calidad digamos real en producción a lo mejor no todos entienden lo que se trata la calidad operacional lo explico un poco para que veáis hasta donde se puede llegar también porque la visión del DevOps de un servicio es global es decir la calidad operacional de un activo software llega incluso como se integra con el plan de contingencia como afectan los planes de copias de seguridad al rendimiento si tenemos un entorno 24 por 7 etcétera etcétera es decir también mirar la parte puramente de sistemas el punto de aumentar la retroalimentación es lo que se automatiza tiene que dejar un resultado donde se pueden sobre sobre el cual se pueden crear métricas que nos pueden ayudar a mejorar pero como lo puede hacer el DevOps que existen productos existen tecnologías y hay comentado sobre todo es voluntad en la organización de cambiar un poco las cosas las herramientas de un DevOps lo he intentado poner un poco en esa nube de palabras ahí a lo mejor algunos de vosotros conocéis a Toros pero debéis pensar se trata sobre Toro con el apoyo de herramientas automatizar Toro el ciclo de vida y eso incluye la parte de sistemas por eso he puesto ahí también Puppet Labs donde sobre Toro las empresas de virtualización como VMware han invertido bastante dinero por el otro lado por ejemplo el OpenStack para aquellos que no lo conocen es digamos un intento de todas estas empresas que se ponen ahí y más para crear una API estoy simplificando un poco pero básicamente es crear una API estándar y especificaciones de data centers abiertos para crear nubes privadas y públicas es decir la API de Platform as a Service y Infrastructure as a Service que sea compatible que exista un estándar para estos temas eso permite llevar el ciclo de vida controlado a la parte de sistemas porque un DevOps lo entiende como una parte inseparable del resultado y la visión que obtiene un usuario final el trabajo concreto de un DevOps consiste en entender la organización informal con esto quiero decir que lo conozco de la práctica sobre todo aquí en España que las reuniones informales son más importantes para un DevOps que en formes de proyecto o de calidad porque ahí hablando con gente de sistemas y con gente de desarrollo un DevOps se entera de los incentivos reales que tienen estas personas se entera cómo de verdad están montados los sistemas qué problemas de operación reales tienen y eso no sale en los informes los informes a lo mejor según la empresa están mejorados o acumulados y ese conocimiento ayuda mucho para cualquier actividad que es sobre todo intentar alinear incentivos es decir para que tanto la gente de sistemas desarrollo y calidad vean que su trabajo mejora ¿vale? entonces siempre va a buscar la mejora para todos y intentará automatizar sobre todo donde no hay conocimiento o voluntad sobre los incentivos a lo mejor si no lo entendéis muy bien a qué me refiero no el trabajo de un DevOps se puede complicar muchísimo si por ejemplo si yo quiero automatizar los despliegues incluso llego por ejemplo con un despliegue en producción de forma automática y a lo mejor ya no tengo aliados en la parte de sistemas porque a lo mejor lo tengo externalizado y la gente que lleva las intervenciones tienen una paga extra si intervienen el fin de semana por la noche si esto se quita no llegan al final del mes entonces ya para esa mejora hay que buscar la manera que ellos tengan luego menos trabajo y ven digamos la recompensa ¿cómo puede actuar un DevOps? ya lo he comentado puede ser un servicio horizontal como parte de una oficina de calidad o de arquitectura como lo queráis llamar según la importancia y complejidad del proyecto debería haber un DevOps por producto ¿vale? y eso parte de la necesidad que una empresa tiene que identificar que activos de software tiene ¿de acuerdo? o la otra opción es como siempre hay en proyectos que atacan a un activo de software en estos proyectos se debe prever el esfuerzo de un DevOps o tareas de calidad pues eso por mi parte es todo estoy encantado a responder a cualquier pregunta fantástico muchas gracias muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estáis ahí a los que os habéis ido incorporando a lo largo de la exposición de Torsten y que quizás pues no me escucharais al principio cuando comentaba que ahora vamos a tener un turno de preguntas y de debate al fin y al cabo en el cual Torsten va a contestar las preguntas que han ido llegando y las que podéis mandar ahora a través del panel preguntas o questions en función del idioma en el que se os muestra la interfaz y que bueno pues como os digo vamos a empezar ya vamos a empezar por las que han llegado a lo largo de este rato mira por ejemplo Santiago nos pregunta dice ¿un DevOps puede mejorar los pases a producción de una aplicación que ya existe? Sí sobre todo porque partiendo de la base que el DevOps tiene la visión de sistemas normalmente se dedica a analizar las dependencias que tiene una aplicación digamos los puntos de integración de una aplicación que ya existe puede estar ya documentado pero un DevOps no hace eso él va a ir a producción a hablar con sistemas dame el artefacto como está montado este activo esa aplicación y ya a nivel de comunicaciones reales se analiza que se comunica con que y con todos los integrantes de una aplicación se mira también el volumen de datos etc y con este pequeño análisis que se parece mucho a la ingeniería inversa pero refleja la foto real volvemos a la parte de digamos del desarrollo del aplicativo mirando como es la configuración de los entornos como es porque los problemas de despliegues siempre están porque no conozco las dependencias de mi aplicación sobre todo en tiempo de ejecución muy bien si bueno si Santiago no si tiene alguna duda pues ahora nos puede volver a enviar otra pregunta para precisar más o algo así mira nos envía también Rubén otra pregunta en la que nos dice si un application owner no es lo mismo que un DevOps al fin y al cabo tengo ahora mis dudas que es un application owner quizás se refiere a un product owner product owner puede ser claro pero tal y como yo lo he entendido hasta ahora un product owner tiene sobre todo la visión del negocio de las necesidades funcionales y no funcionales que debe tener la aplicación pero no tiene la visión técnica de las limitaciones digamos de la realidad no las tiene entonces no lo sé puede ser la misma persona efectivamente pero a lo mejor puede haber luego por eso un conflicto de intereses ¿vale? pues mira justo Rubén nos envía una explicación de a qué se refiere el application owner ah ¿vale? vale ya entiendo que en este caso ya es digamos un rol entiendo por lo que has escrito que que se ha creado que como el owner del servicio lo que yo he llamado el servicio orientador al servicio es como el que lleva el control a ver qué valor damos al servicio y de qué manera en este caso sí se solapan bastante ¿vale? pero siempre depende al final DevOps es sólo un nombre al final simplemente quería describir que vemos que hace falta conocimiento de los tres lados para que podamos ir mejorando poco a poco ehm a ver ¿qué has puesto? vale puede bueno bien mira otra pregunta que tenemos aquí que nos va a hacer llegar José Manuel dice ¿la ayuda de un DevOps es posible con productos cerrados o proyectos llave en mano? claro bueno siempre depende se puede complicar mucho más por ejemplo con productos cerrados puede ser fácil incluso más fácil porque no tenemos que llevar el control del ciclo de vida o puede ser muchísimo más complicado ¿por qué? si el proveedor de ese producto cerrado por ejemplo no documenta o no facilita información sobre sus necesidades o comunicaciones reales sus integraciones y cómo funciona cómo es su dimensionamiento del dato etcétera etcétera si ahí no nos deja ver nada entonces es muy complicado automatizar ahí algo y por otro lado la cómo cambiamos el activo software si es con proyectos cerrados era la pregunta ¿no? proyectos cerrados sí eso es ahí eso también es posible pero muchas veces en proyectos cerrados que yo lo llamo claro el proyecto cerrado es muy típico que el departamento de compra ha sacado la RFP y ha cerrado la compra del proyecto cuando llega al mundo técnico entonces ya es demasiado tarde para justificar alguna actividad dentro del proyecto porque el jefe de proyecto que vela por el cumplimiento de sus tareas no ha previsto en la planificación estas tareas que intenta hacer DevOps pero si puede servir para un DevOps para enterarse simplemente como un segundo ojo de cómo se hacen las cosas para tener una foto real y influir un poco evangelizando en tecnología ayudando de cómo se programa que lo ven como un facilitador también puede ser una tarea de un DevOps podría ser en esa línea una labor de oficina técnica ¿no? de asistencia al equipo efectivamente sobre todo se podría decir venga pero los desarrolladores ya saben cómo hacer el software sí por supuesto pero a lo mejor no están tan acostumbrados a mirar la calidad del dato la puesta en producción la calidad operacional a lo mejor requisitos no funcionales a lo mejor no están especificados pero entender mejorar ya desde el principio muy bien pues mira me voy a saltar en el orden la otra pregunta que nos hace llegar Pedro porque tiene que ver con esto él pregunta si un DevOps podría ser sustituto del jefe de proyecto no yo veo ahí conflictos de intereses lo veo muy difícil porque claro tal y como yo entiendo el rol de un jefe de proyecto digamos que para ciertas tareas sobre todo para planificar para acordar ciertos hitos que se debería abordar sobre todo cuando es mantenimiento que se arregla antes si se hace una refactorización como se hace el merge el release plan etcétera todo esto ahí comunica mucho pero una sustitución no lo veo porque responden un poco a a necesidades distintas lo veo complicado y también en esta misma línea Manel nos pregunta ¿cómo se ubica jerárquicamente un DevOps y a quién reporta? eso depende un poco de cada cómo se quiere organizar cada organización porque puede ser como ya he comentado parte del proyecto que tengamos un perfil ahí que nos ayuda a mejorar en muchos sitios como embajador con el mundo de sistemas y la metodología de calidad que pueda existir puede ser parte del proyecto bien pero ¿a quién reporta? en este caso podría ser al jefe de proyecto o al product owner simplemente para que el jefe de proyecto al final le interesa doy la calidad doy algo bueno estoy cumpliendo con lo que me esperan de mí la ayuda para detectar riesgos de desfase etcétera ¿cómo era? sí un poquito más arriba está aquí no aquí esta era aquí en el reporta claro otros casos podrían ser así incluso lo veo posible que reporta directamente a la dirección podría ser también porque al final la dirección quiere con palabras a lo mejor no técnicas una visión independiente de los riesgos reales depende mucho de cómo es la empresa cómo es establecido tiene su organización etcétera en una organización pequeña plana puede ser con el comité de dirección ya para si es un startup que vive solo online pues los riesgos actuando sobre este activo de software que yo presento hacia afuera es tremendo entonces ahí cualquier conocimiento de la realidad entiendo que ayuda entonces depende mucho de la organización de cada empresa y puede ir cambiando responsable de calidad también podría ser sí efectivamente efectivamente pero ahí cuidado porque puede haber según la organización puede haber intereses no, no, no esto ya no reporta hacia arriba entonces ya no mejora entonces parte del proyecto o muy arriba diría yo pero claro siempre hay mezclas depende mucho es como un camino que hay que ir nunca llegas al final bien, mira más en esta línea de caracterizar este rol pues Roberto y José Manuel otro José Manuel nos preguntan cosas que pueden ir de la misma línea nos preguntan dice como indicáis DevOps es un rol pero debería existir un departamento específico dentro de sistemas de información y fíjate que José Manuel nos pregunta también si DevOps es un rol o si es un concepto o ambas cosas sí es un poco ambas cosas sí pero para luego para dentro de una empresa que es es un es más bien un rol pero su forma de trabajar conlleva muchos conceptos mejora continua retroalimentación versionar todo desplegar muy a menudo fallar muy a menudo y muy pronto todos estos son conceptos sí que representa también la palabra DevOps efectivamente y si debería existir ese departamento específico dentro del área de IT yo no lo veo como un departamento lo veo lo veo como perfiles con conocimiento horizontal específicos que se asignan a a los proyectos que actúan sobre sobre el mundo software que pueda haber a nivel organizativo un pool de personas sí efectivamente donde colocarlo ya lo he comentado que sistemas de información habría que ver a quien reporta como son los incentivos como como de desacoplado está de negocio si solo responde si puede opinar si puede avisar ya depende un poco muy bien tengo otra pregunta que además nos digamos que nos suele afectar aquí nos vamos a ver muy identificados nos va a hacer llegar María y bueno María Ángeles perdón que dice ¿qué hacer si desarrollo y sistemas están en empresas diferentes y encima subcontratados? pues ahí el asunto se complica un poco sobre todo si están offshore lo que se llama sería si ni siquiera puedo hablar de una forma informal con la gente de sistemas es que un DevOps no puede llegar a tener una foto real lo considero prácticamente imposible siempre que no podamos influir en los contratos y en los caminos de comunicación y las penalizaciones de justo ese contrato de externalización ¿vale? eso aplica tanto para administración de un sistema como para el desarrollo entonces puede complicar mucho el asunto otra vez depende de la voluntad de los involucrados de hacerlo de hacer lo posible o no sí desde luego al final sin voluntad en esta vida vamos a poder hacer bastante poco al final también es una cuestión de estilos ¿no? la voluntad plasmada en un estilo en una forma de desarrollar las relaciones entre las distintas empresas cuando las empresas se ven como contrincantes en una lucha este rol del DevOps que está a mitad de camino entre uno y otro va a estar metido en un ring de boxeo sí efectivamente y como se defiende en ese boxeo es con su conocimiento porque si no tiene el conocimiento se cae tiene el caos no le respetan nada ni responden nadie le escucha ni nadie le responde afortunadamente quienes tenemos un estilo distinto en nuestra forma de desarrollar los proyectos relacionarnos con los clientes pues no sometemos a los DevOps a ese tipo de estrés mira también José Aonel nos por ahondar en lo que estábamos comentando antes nos pregunta si podríamos entender este rol del DevOps como la evolución al fin y al cabo de bueno pues continuous integration ligado al agilismo las metodologías ágiles o sea si va entiendo que a lo que se refiere es a si el DevOps es un digamos un producto una consecuencia de todas estas estos paradigmas ¿no? estos nuevos enfoques que están entrando en los últimos años diría como más la raíz de Toro es es la globalización es que los morelos de negocio de repente perciben toda la población o todos los dispositivos como sus clientes y entonces se marcan problemas de escalabilidad y disponibilidad y consistencia de repente surgen problemas como gestiono un data center porque tengo que escalar no con cuatro o cinco procesos no a lo mejor con mil servidores porque si no no puedo dar la respuesta si tengo un modelo de negocio como Facebook Google etcétera también tiene un efecto inmediato en su arquitectura técnica y tiene la problemática de cómo llegan los cambios a producción si tengo miles de servidores si no automatizo es imposible y la arquitectura si ya tengo separados los CPREs porque necesito alta disponibilidad todo cambia y de ahí vienen cosas de arquitectura nueva viene viene agilismo para asegurar un poco derivará entrego al usuario final porque son negocios directos que afectan directamente al usuario final y de ahí yo lo veo ahí cuando han aparecido esos modelos de negocio gracias a internet y la globalización aparecen de repente necesidades como desarrollo ágil de repente ven la necesidad de hacer una integración continua gestionar las dependencias etc luego llega la entrega continua continuous delivery y de repente claro este rol de DevOps surge de ahí pero viene de varar el mundo de los modelos de negocio globales digamos genial Torsten de momento no tenemos ninguna pregunta más en la cola si alguien se da mucha prisa puede que llegue a entrar sí justamente mira Manel nos pregunta que diferencias ves entre un arquitecto y un DevOps un arquitecto de que porque yo he visto normalmente arquitecto se refiere a desarrollo entonces conoce arquitecturas de desarrollo frameworks vale o arquitectos de sistemas que viven en el mundo no funcional y de rendimiento únicos puntos de fallo escalabilidad etcétera etcétera pero las dos cosas juntas lo que se podría llamar un solutions architect es un DevOps si se solapan bastante pero normalmente muchas empresas que tienen solutions architects ellos tienen ese conocimiento de arquitectura de sistemas y arquitectura de desarrollo bien pero falta una cosa que entender y poder conseguir la información que es la realidad actual es decir las necesidades de operación muchas veces se le escapan a un arquitecto de sistemas vale y muchas veces a un arquitecto de desarrollo piensa que la y también tiene razón en equipos pequeños que la calidad de código emerge si sigue TDD o BDD pues también lleva razón pero es como veo un arquitecto en ese sentido como un subconjunto de lo que engloba un DevOps un subconjunto de las habilidades eso es eso iba a decir muy bien muy bien genial Torsten pues veo que no avanza la cola de preguntas así que si os parece lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias a todos también por este animado turno de debate que espero que haya sido ilustrativo y esclarecedor para todos y nada lo dicho Torsten muchísimas gracias nada gracias a vosotros recordad que este webinar se ha grabado lo publicaremos en Youtube próximamente para que podáis no solamente volverlo a ver sino también si queréis compartirlo con vuestros contactos o con otras personas dentro de vuestra organización que también lo puedan aprovechar lo dicho por nuestra parte nada más muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar gracias gracias